Hola compas, ¿cómo están? Muchos aquí de seguro tienen anécdotas interesantes sobre su primer día de trabajo. Algunos dirán que su desempeño fue el impulso para escalar puestos y llegar a tener la vida de ensueños, pero otros por su poca experiencia, nervios o sus descuidos, igualmente nunca olvidarán esa experiencia. En este día te traigo, cuando es tu primer y último día de trabajo. ¡Comenzamos! Este repartidor principiante parece que desconocía la manera correcta de entregar un paquete, pues arroja este delicado monitor de PC por encima de la valla, sin considerar las consecuencias que esto tendría. Cuando es el primer día del capitán del barco, pueden pasar cosas como esta, donde olvidó cerrar la compuerta, y esta se va cargando un puesto de vigía. Este montacargas novato no levantó con cuidado la pila de botellas de cristal, y esta empieza desplomarse, hasta que todas se llegan a romper. ¡Qué pakito! ¡Qué pakito! ¡Qué pakito! Imagínate que compras el nuevo celular tope de gama de Samsung o el nuevo iPhone Pero quien entrega el paquete es este repartidor novato Vaya que infortunio Y esta filmación lo quitó del puesto al trabajador Y esta filmación lo quitó Este trabajador estaba moviendo una lancha Pero al parecer olvidó ajustar bien las horquillas del montacargas Causando que tanto el bote como el montacargas rueden sin control Y generen cuantiosos daños Este trabajador sin experiencia tenía que subir un Ford Mustang GT al camión Pero tal vez quería sentir la potencia del vehículo Y en un acelerón hace caer el auto Esta trabajadora en su primer día quiso bajar una caja de muy arriba Y la mejor solución que pensó fue trepar el estante Una decisión que le costó el empleo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tengas que bajar tu auto de una plataforma No le confies la tarea a un trabajador inexperto Este leñador novicio Pensó que jalando una simple cuerda Iba a guiar la trayectoria del árbol Y su error acarreó muchos gastos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! motor, pero olvidó que el vagón estaba abierto, dejando caer docenas de carritos de compras que se estropearon por su descuido. Si pensaste que tenías un mal día, ponte los zapatos de este trabajador principiante, quien sobrecargó la grúa y dejó caer una sección del puente que cuesta millones, aparte de destruir su maquinaria. Estos trabajadores novatos, en su primer día, debían cargar el auto al camión, pero al olvidarse las trampas en la agencia, tuvieron que improvisar, y vaya que les costó. Este trabajador nuevo estaba organizando las botellas de licor de la tienda, pero desconocía la técnica de solo rellenar la primera fila del producto, pues colocar más sobrecargaría el estante, y esto fue precisamente lo que ocurrió. Otro leñador sin experiencia, que parecía que venía preparado con una excavadora, para guiar la caída del árbol, pero su falta de técnica, hizo que destruyera varias casas, que inevitablemente tendrá que pagar. ¡Tú, espero! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! Otra trabajadora novata que sobrecargó el estante de botellas de licor haciendo que este colapse y se endeudara por mucho dinero. Estos trabajadores nuevos tenían que entregar un refrigerador de gama alta con pantalla táctil en la vivienda, pero al no tener la técnica de levantamiento de peso, el costoso electrodoméstico cae y se destroza. ¡Suscríbete al canal! Cuando eres un trabajador nuevo, es mejor que realices tu labor con mucho cuidado y con las medidas pertinentes, pues saltarte un paso puede desencadenar toda una calamidad que podrías recordar toda la vida. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Suscríbete al canal!